Muy buenos días a todos. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí como presidente de la Comisión de Negocio Responsable de Encernauto para presentaros una publicación que es fruto del trabajo, que es un trabajo colaborativo, de una puesta en común, de un esfuerzo de innovación y de compartir conocimiento, que es este libro blanco que vamos a conocer a continuación. Este proceso empezó cuando en la Comisión de Recambio se hablaba de su plan estratégico y a raíz de identificar ese área como un área importante, la Junta Directiva a finales del 2019 decidió que apostar por la sostenibilidad era una apuesta segura y estratégica también para todo el conjunto de la asociación y en ese momento decidimos constituir esta Comisión de Negocio Responsable. Desde esta Comisión de Negocio Responsable estamos impulsando la transformación y la transición hacia una industria más sostenible en el sector de componentes de automoción. Estamos desarrollando herramientas y poniendo en marcha acciones, como la de hoy, que nos sirvan para poner en valor lo que hacemos y a la vez ayudar con el ejemplo a otras empresas. Hemos creado una matriz web, como comentaba antes Cristina, con los temas más relevantes para el sector, un esquema para el reporte de la información no financiera y estamos trabajando en nuevos proyectos para seguir impulsando la sostenibilidad y el negocio responsable desde Sernauto. Aquellos asociados de Sernauto que todavía no forméis parte, sobre todo os lo digo a los que estáis escuchándonos desde casa o desde vuestras oficinas, os animo a uniros para seguir avanzando juntos en esta materia clave para el futuro de nuestras organizaciones y de la sociedad. El libro blanco que hoy os presentamos cuenta una historia, un relato. Un relato de esfuerzo, de compromiso, de competitividad, de innovación y de rigurosidad, que es el relato de una industria que trabaja sincronizada con los retos sociales y ambientales y que se encuentra inmersa en una transformación industrial y tecnológica sin precedentes. Nace con el ánimo de compartir con todos vosotros, empresas del sector, gobiernos, inversores, medios de comunicación y en general con la sociedad, todo aquello que estamos haciendo ya los fabricantes de componentes para contribuir al desarrollo sostenible y a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas desde hace ya muchos años. Hemos recopilado más de 40 mejores prácticas de nuestras empresas. Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Negocio Responsable que la Asociación puso en marcha en 2020 para impulsar y dar visibilidad al compromiso de las empresas y asociados del sector y avanzar juntos en este camino de la movilidad sostenible. Antes de entrar en detalle, permitidme dar las gracias también a las empresas de Sernauto que han participado en la elaboración de este libro, por la generosidad que han demostrado al compartir con nosotros iniciativas, experiencias y conocimiento que han ayudado a darle forma. También a los profesionales del sector a los que hemos realizado entrevistas en profundidad y que han aportado mucho a través de su tiempo y de su aportación. Y, por supuesto, al equipo consultor que nos acompaña en este proceso por su apoyo e incansable trabajo para llevarlo a cabo. Vamos a hablar ahora del Pacto Verde. Las empresas, los financiadores, los reguladores, la sociedad civil y los consumidores están avanzando hacia un nuevo paradigma empresarial. Están impulsando prácticas y experiencias e iniciativas que contribuyen a incentivar la adopción de una visión nueva, una visión holística de la empresa. Iniciativas como el Pacto Verde de la Unión Europea o el Programa Horizonte Europa tienen en el centro la innovación ante los grandes desafíos sociales y ambientales. Ser una economía limpia, con cero emisiones, proteger el hábitat natural, mejorar el bienestar de las personas y de las empresas en todo el planeta. Los ejes principales de actuación de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, como ya sabéis, son el objetivo de descarbonización de Europa para 2050, que se materializa en leyes como la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que determina los compromisos de España con la Unión Europea en materia de energía y clima. También el impulso de la transparencia corporativa y el etiquetado de productos, como fomenta la Directiva de Divulgación de Información no Financiera y Diversidad, por la que las empresas deberán divulgar una mayor cantidad de datos climáticos y medioambientales, de manera que los inversores estén plenamente informados sobre las oportunidades de inversión sostenibles y puedan orientar sus inversiones de largo plazo de una manera más eficaz. También el control de las cadenas de suministro globales está en la agenda, ya que implica la presencia en países con altos riesgos en derechos humanos y requiere regulación como la nueva ley referente a los minerales procedentes de zonas de conflicto, que se va a aplicar en toda la Unión Europea desde enero de 2021. Además, la digitalización sostenible, clave para todos los agentes del ecosistema y que ya se indica en el Estudio Económico y Social Mundial del 2018, donde se examinan los progresos en las tecnologías de vanguardia, incluidos, por supuesto, la automatización, la robótica, las tecnologías de energía renovable, los vehículos eléctricos, la biotecnología y la inteligencia artificial y se analizan sus efectos económicos, sociales y ambientales. La industria de automoción es estratégica, lo hemos visto y lo hemos oído en las diferentes intervenciones previas. Es un sector con un efecto tractor significativo a lo largo de toda la cadena de valor, desde la fabricación de los componentes para los vehículos y su ensamblaje, hasta su comercialización y reparación, procesos con importantes sinergias con otros sectores de la economía. Las empresas que constituyen la cadena de valor del sector de automoción tienen unas características asociadas a su procedencia, a su tradición, al modelo de relación que tenemos con las comunidades, a la integración en el territorio o a la exigencia de nuestros grupos de interés que conforman un ADN sectorial. Un ADN que se caracteriza por la generación de empleo de calidad, el compromiso con la excelencia, la innovación como palanca para generar competitividad, la integración en las comunidades locales, actuando como un ciudadano más o la colaboración con distintos agentes económicos y sociales para generar y compartir conocimiento. Este ADN sectorial lleva a nuestras empresas a abordar los retos sociales, ambientales, técnicos o regulatorios con una perspectiva de innovación y con enfoques colaborativos, ejerciendo un efecto multiplicador en el impacto que generamos. Es un sector, el nuestro, el de componentes, que invierte, como ya ha dicho nuestra presidenta, 1.500 millones de euros en I más D más I. Eso es más del 4% de nuestra facturación. Eso se refleja en una constante mejora en la competitividad. Y, en concreto, la industria de componentes de automoción es uno de los sectores industriales que más invierte en I más D más I. Concretamente, es el triple que la media de la inversión industrial española. En las últimas décadas, además, esta innovación ha estado encaminada a dar respuesta a los retos que plantea la movilidad sostenible. En relación con la mejora continua de la seguridad, la disminución de las emisiones de CO2, la mejora de la calidad del aire o la disminución del ruido en las ciudades. La procedencia de nuestras empresas, la tradición, la relación, la integración en el territorio, la exigencia de los grupos de interés, nos ha convertido ya en empresas muy centradas en la eficiencia para ser competitivas. Tenemos una capacidad de innovación muy alta que nos ha permitido dar respuesta a muchos de estos retos regulatorios y, lo que es aún más importante, crear empleo de mucha calidad. Durante los meses que hemos estado trabajando, nos dimos cuenta de que necesitábamos contar con un nuevo concepto para denominar aquello a lo que queremos enfocar todos nuestros esfuerzos. Así nació el concepto de industria 4.0 elevada a la S de sostenible, con el que queremos hacer referencia a esa doble transición hacia una industria digital y sostenible. Esto supone que desde nuestro sector debemos avanzar hacia el liderazgo digital y hacia la neutralidad climática y poniendo en marcha mecanismos de transición justa que no dejen a nadie atrás. Con el apoyo de las nuevas tecnologías, de un software cada vez más sofisticado y de las muy necesarias mejoras de la infraestructura que van a realizarse, la industria de proveedores de automoción de mañana podría llegar a conseguir la fórmula del éxito. Digitalizando los procesos para hacerlos más eficientes, evitando las emisiones de CO2, eliminando la generación de residuos, incrementando la seguridad hasta llegar al cero accidentes y hacerlo, como decía, sin dejar a nadie atrás, mediante mecanismos de transición inclusivos. Esta, sin duda, es una apuesta muy ambiciosa, pero con la que estamos plenamente comprometidos y que muchas de nuestras empresas ya están implementando, como podréis observar en el libro blanco. Y, en concreto, vamos a hablar un poquito más en detalle de este libro blanco que tiene algunas conclusiones, como, por ejemplo, una muy obvia, pero es poner en valor el sector de componentes de automoción como una pieza clave en la cadena del sector de automoción en España y en el mundo, aportando el 75% del valor del vehículo. Es un sector con una fuerte relevancia económica y social en nuestro país y, desde luego, tiene un efecto vertebrador en el territorio español, generando 365.000 puestos de trabajo directos e indirectos, como ya se nos ha comentado esta mañana. Es una industria que, desde hace más de seis décadas, trabaja en estrecha relación y colaboración con los fabricantes en su cadena de valor, siendo, en muchos casos, socio estratégico de los OEMs. La competitividad, flexibilidad y capacidad de adaptación de nuestro sector han sido claves para trabajar exitosamente con clientes en todo el mundo, no solo en España. Y esa industria de automoción se enfrenta a desafíos y oportunidades en toda su cadena de valor. Cambios que son regulatorios, la descarbonización, los nuevos proveedores y la interconectividad, la industria 4.0, los nuevos modelos de negocio derivados del vehículo conectado y automatizado, la máxima eficiencia, los canales de venta, la relación con un nuevo consumidor consciente, todos ellos los estamos abordando desde la solidez de empresas que llevan décadas respondiendo a retos sociales y ambientales con estrategias de innovación. La mejor demostración es la capacidad de este sector de responder a los retos con responsabilidad e innovación. En concreto, la respuesta que las empresas del sector de automoción hemos dado a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las fortalezas de una industria que lleva en su espíritu el negocio responsable. La competitividad y la presión regulatoria del sector de automoción han sido siempre motores de innovación y de eficiencia que nos han transformado y que han permitido un impacto positivo a lo largo de nuestra existencia. Actualmente forman parte de nuestra esencia como industria. Esta es una industria, por lo tanto, más eficiente, más innovadora, más centrada en la calidad de los productos, que se relaciona y que se integra localmente donde está presente y que genera un empleo de calidad, con el 85% de los contratos indefinidos, muy bien remunerado y repartido geográficamente. Este último aspecto es muy importante porque esto nos refiere directamente al impacto positivo de este sector en múltiples regiones de esa denominada España vaciada. Eso hace que contribuyamos de una manera muy clara a la cohesión social y a la cohesión territorial. Para que la industria de componentes pueda seguir abordando estos retos de la movilidad sostenible es necesario, por supuesto, que se activen una serie de palancas y en el libro blanco se detallan. En concreto, avanzar en una regulación inteligente, integrada, cohesionada, con una perspectiva absolutamente holística, que proporcione seguridad jurídica y un marco atractivo a fabricantes, proveedores y usuarios. También es preciso intensificar la innovación y el desarrollo hacia el nuevo modelo productivo de I+.D. con más instrumentos de inversión, más colaboración entre proveedores, desarrollo del nuevo I+.D. y siendo más globales e integradores. Con programas de financiación para el impulso del sector automoción, como los programas de recuperación de la Unión Europea, que nos mencionaban también anteriormente, que van a desempeñar un papel fundamental en el aprovechamiento de las inversiones nacionales, públicas y privadas. Hay que acceder a financiación sostenible, hay que ser elegible para esa financiación sostenible, porque este sector sea transparente en la gestión de riesgos y las oportunidades que presenta la gestión ESG. Y, además, hay que aprovechar el impulso que los OEMs y los TIER1 podemos tener con nuestro efecto tractor, y en muchos casos, incluso con el efecto sede que muchos podemos tener, para ayudar a movilizar esa eficiencia y esa innovación sostenible en toda la cadena de valor, aguas abajo, especialmente hacia las pymes. Y, por último, hay que establecer un posicionamiento sectorial estratégico ante los retos de la Agenda 2030. Concluyendo, las empresas de componentes tienen un papel fundamental en el futuro de la movilidad sostenible, y sus iniciativas y buenas prácticas ya están contribuyendo de manera global a esos objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba María Elena, y hacen posible no solo una movilidad más segura, más limpia y más inteligente, sino, sobre todo, una movilidad más humana, más comprometida con la cadena de valor y más transparente hacia nuestros grupos de interés. Yo os invito a que exploreis las páginas de este libro blanco, a que lo tengáis como un libro de referencia en vuestros despachos y en vuestras plantas, y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado al elaborarlo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.